Me alegra que esté aquí una ministra emprendedora porque ella va a saber, igual que estos congresistas, que conozco muchos, luchadores, emprendedores, porque no podemos seguir siendo ese mendigo sentado en un banco de oro, tenemos que transformarnos. Y un ingrediente final, que quiero escuchar a mi ministra, tenemos que lograr una mayor participación ciudadana en una herramienta que ustedes mejor no es mejor que yo y los que vienen atrás del 0 al 5 manejarán mejor, que son las redes sociales. Tenemos que hacer participar más a la población de esos distritos en los proyectos que quieren para sus pueblos. El problema del Perú es que el numerito ese de crecimiento en la economía y aumento del per cápita nos está tapando la realidad que es un promedio, pero los bolsones de pobreza siguen siendo ahí, ¿cómo rompes eso? Como te dicen hoy, caigan, talentos. Acá no, estamos hablando de que le quitemos el carro y que ya lo recibe, porque han visto que son pueblos muy pobres, pero que no tengan la plata pues en la cuenta, pongamos las tecnologías, llevemos buenos maestros, bien capacitados. Inicialmente dicen que la educación es un tema de largo plazo, eso no es cierto. El señor Félix Moreno salió elegido con más votos que los que sacó el señor Cugli, ¿saben por qué? Porque además de su gestión distrital, el Callao ya venía mostrando una maravillosa inversión en los maestros. Y ahí veníamos con conocimiento propio, porque esta universidad, conjuntamente con otras, con la de Harvard, porque han pasado las mejores universidades del mundo por el Callao. Nosotros ganamos un concurso y hemos capacitado a 900 maestros del Callao. Mi querida ministra, nuestros maestros están estudiando ahora en el Japón, habiendo ganado concursos internacionales en Latinoamérica, lo del Callao. De modo que no es un tema de largo plazo, es un tema de tan corto plazo, de emergencia, que si queremos apagar el fuego de conga, invertamos en educación. Muchas gracias. 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 Gracias.